Yenis Trejo, residente del Corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar, recibió una golpiza a manos de su compañero sentimental. Inicialmente fue llevada hasta un centro asistencial de esa localidad, pero por las graves lesiones tuvo que ser remitida hasta una clínica de Valledupar. Liderezas de ese municipio muestran su preocupación ante el aumento de casos de violencia contra la mujer. Una mujer fue golpeada en diferentes partes del cuerpo en medio de una discusión con su compañero sentimental, en hechos registrados en el Corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Se trata de Yenis Trejos, quien fue llevada de urgencias hasta el puesto de salud de la población, pero por las graves lesiones en el rostro fue remitida a una clínica de Valledupar. El presunto responsable fue identificado como Álex Antonio Rojas, de 51 años, quien se encuentra huyendo de las autoridades. Se pudo conocer que la pareja tiene una tienda de productos naturales en zona céntrica de la Loma, lugar donde se presentaron los hechos este domingo en horas de la tarde. Al parecer la discusión se habría registrado por asuntos pasionales. En el municipio del Paso Corregimiento de la Loma nos encontramos muy preocupadas las mujeres de nuestro municipio, porque se han venido presentando muy a menudo desde el año pasado muchos casos de violencia. Han sido muchas las mujeres víctimas de violencia en nuestro municipio, en nuestro Corregimiento de la Loma, pero lo más triste de todo esto es que no estamos viendo las reacciones inmediatas de parte de las autoridades locales. No estamos viendo que se activen las alarmas a nivel municipal, ni siquiera a nivel departamental, cuando ya nosotros tuvimos el año pasado un caso bastante crítico de una joven que raparon. Luego tuvimos muchos casos más que hemos hecho denuncias públicas, que para nadie es un secreto porque siempre se han puesto las denuncias a conocimiento de la comunidad en general. Tenemos un feminicidio hace poco en el Corregimiento de Cuatro Vientos, y ahora ya en menos de 24 horas dos casos también de maltrato. No sabemos realmente nosotras las lideresas del municipio del Paso qué hacer ante esta situación. Hacemos ese llamado o esa alerta roja al gobernador del Cesar, a la oficina de la mujer, porque realmente nosotros necesitamos que en el municipio del Paso se active o se vuelva a traer la casa refugio de la mujer, para que estas mujeres que hoy están siendo maltratadas por sus compañeros sentimentales, tengan donde, donde puedan ellas refugiarse, ya que muchas les toca vivir con el agresor dentro de la misma casa, porque no, por algún motivo, no pueden dejarse de esa persona que las está agrediendo. Y es preocupante para nosotros, las lideresas del municipio del Paso, esta situación, porque hoy está en riesgo la vida de las mujeres de nuestro municipio. ¿En estos momentos ustedes se sienten desprotegidas? Totalmente desprotegidas por todos, solamente por el gobierno local, departamental y nacional. Nosotras las mujeres, a pesar de que en Colombia el alto porcentaje de víctimas de las mujeres maltratadas aumenta, nosotros vemos que este estado sigue lo mismo. No tenemos, a pesar de que dicen que hay una ley que nos ampara, no se están activando las rutas, no vemos realmente la protección hacia la mujer, para que se nos evite estos maltratos que se están recibiendo a menudo. En el momento existen, digamos, como unas rutas en que las personas que están, las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, empiecen, digamos, se acercan a una oficina, marquen un número de teléfono. ¿Tienen conocimiento, hay socialización sobre esto? Pues la verdad es que conocemos esa socialización como tal. Tenemos entendido, sí, porque de pronto como mujeres, lideresas del municipio, somos activas y nos involucramos, pero no tenemos esas pedagogías a nivel municipal, que ya deberían de estar activadas desde el año pasado por todos los casos continuos que se han venido presentando a nivel municipio, pero las alarmas siguen sin prenderse, no hay pedagogía ni en las instituciones, ni en los barrios, ni en los colegios, ni en absolutamente nada. Por eso hoy la red de mujeres del municipio del Paso, en cabeza de nuestra compañera Hilda Rieta y la asociación de mujeres en Somo en Paso, en cabeza de nuestra compañera Cindy Rieta y obviamente la compañera de mi persona como líder del municipio, representante de las organizaciones campesinas, y la otra compañera Glenis Castillejo, la compañera Katia y nuestra única concejal en el municipio del Paso, la doctora Marta Hernández, tomamos la iniciativa de hacer campañas pedagógicas, las cuales estamos organizando ya un grupo de mujeres empoderadas para que nos formemos y en compañía de psicólogas del municipio vamos a estar dictando charlas en los diferentes colegios, en los barrios, vamos a estar haciendo la pedagogía que por parte de las instituciones no se está haciendo. Nosotras como mujeres lideresas del municipio vamos a empezar este trabajo, estamos organizando también una marcha para después de Semana Santa, porque ya hoy es miércoles y se nos metió la Semana Santa prácticamente y habrá muchas personas por fuera, vamos a estar con el tema de marchas y pedagogías por las calles y por muchas partes, es un equipo de mujeres que vamos a trabajar de la mano y alzando la voz para protegernos nosotras mismas, ya que no tenemos ni contamos con el apoyo ni el respaldo de absolutamente ninguna institución que nos defienda. Llegó el raspa y listo, son 141 mil millones de pesos en premios, acércate a uno de nuestros puntos autorizados, compra tu raspa y listo y reclama tu premio al instante, son miles de premios, no te quedes sin raspar y ganar, el juego que te hará cumplir tus sueños.